Transmisión, ya en cualquier momento vamos a empezar a estar en vivo entonces, voy a intentar hacer unos... Ya estamos en vivo, pero... No sé... Ya, ahora sí, ya estamos en vivo Este... ¿Escuchas el beat? Sí, perfecto Bueno, todavía no me aparece Ok, todavía no me aparece el video, eh Ya estamos en vivo En lo que se mete gente ¿Qué hubo, amiguitos? ¿Cómo están? Vayan comentando si nos escuchan Váyanse metiendo Váyanse metiendo Tenemos tres usuarios simultáneos Ya Alu ya está en vivo ¿Qué onda, Alu? ¿Cómo estás? Eh... ¿Qué hubo? Se siente bien raro Como que siento que no estamos en vivo Sí, yo tampoco Como que tanta prueba, como que ya te... Ok Está MyName ¿Qué onda, MyName? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo, May? Bienvenida A los saludos Pues qué, como que... ¿Te ponen el beat, no? A la verdad ¿Te ponemos un beat? Sí Venga Fuerte y claro mencionan Gracias, Mariana De mucha utilidad Yeah Sí Venga Pásenle, pásenle, pásenle Pásenle Rico beat el tuyo, eh Uh... Amar y servir es el lema, claro Arriba Prepa Ibero Esto es un fracaso, güey, espera Vayan entrando, vengan pasando Ya Bienvenidos Esta es la bienvenida ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué onda, cómo están? Ya vamos a empezar Nos queríamos echar una improvisación, pero nos falló así cabrón, tuvimos... Sí De último momento unos inconvenientes... Nos cagamos Sí, nos cagamos Eran... Nueve... ¿Qué? Eran ocho cincuenta y teníamos un pedote, güey Sí, no nos escuchábamos, entonces... Sí, sí, sí Nos... Nos ahorramos en pocas palabras, pero bueno... Entonces... Ahí... Ahí les va la cortinilla, amiguitos Bueno, en tres... Dos... Uno... Muchas gracias, amiguitos Muchas gracias por conectarse Qué... Qué buen pedo Se siente bonito, se siente a gusto Como que ya... Creo que lo peor de los nervios de... Lo peor de los nervios de... De... De que no esté funkando el audio, siento que ya pasaron Entonces... Creo que todo chido Coméntenos si se escucha, si no se escucha Si... Si se escucha muy fuerte Si está muy culera la voz de... Del Chemas Del Chemas Dice Camila que nunca había estado tan emocionada Ah... Muchas gracias, Camila Qué, ¿nita? Qué buen pedo, sí, güey Camila, Michica No, Sánchez Mejorada Ay, yo hola Oye... Es que me mencionan... Que está un poquito bajo el ruido Digo, nuestras voces Entonces... ¿Nuestras voces? Sí, sí, sí Ok... Ahí... Váyanme diciendo si está más fuerte Si está mejor Ya le subí un poquitín Dice Sabrina que se escucha el 100 Nos manda saludos Mariana nos manda saludos ¿Qué onda, Marina? Pero al principio ya... Pero al principio ya andamos al 100 Va... ¿Quién está? Está el amigo Migue ¿Qué onda, Migue? ¿Cómo estás, güey? Saludos Hasta tu casa Hasta tu hogar Saludos a Cami Saludos a Sabrina Saludos a Marianita ¿Cómo están? Bienvenidos al helado lúdico Y pues nada Nos presentamos, ¿no? Dice Camila que ahí ya... Tengan en cuenta que Hay un desfase Como que uno no está tan consciente del desfase que hay como en transmisiones en vivo A cuando las ves Entonces... O sea, uno pensaría que... Digo, obviamente entiendes que no es inmediato Pero... Como que sí pasa... Pues, ¿qué será, güey? ¿Como un minuto? ¿Quién sabe nada más? Sí, está cabrón O sea, sí como que... Te desfase un montón Incluso desde el mismo monitoreo Para el software que usamos para empezar a transmitir El desfase ya es como de... Prácticamente un segundo Sí, está cabrón Entonces... Te confunde muchísimo Pues sí... Este... Súbele un poquitín más Un poquitín más Ahí estamos Yo creo que se está bien, ¿no? Ok... Sí, yo creo que está bien Sí, pero tampoco... Es que mi papá también me dijo súbele Pero... Es como que no sé Ok... Ahí... Ahí ya estamos recibiendo buena señal menos de la interfase Y... Ahí... 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 Ya, ya, ya... Perfecto Este... Pues bueno, el futuro es hoy Eh... Chicos, pues empezamos de una vez con... Con lo que nos incumbe Este... Creo que la... La mayoría de las personas que nos preguntan y todo esto Pues... ¿De dónde nace? Eh... ¿De dónde? ¿Por qué hacemos esto? Pues todo nace de una... Cuéntanos, Chema Pues bueno, yo... En mi ociosidad En esta... Cuarentena Estaba pensando ¿Qué hago de mi vida? O sea, algo distinto, ¿saben? O sea... No... O sea... Como que a veces te cansas un poquito como de esta cotidianidad Entonces como que ya empecé a hacer lo mismo Empecé a hacer como cosas muy... No sé... Como monótonas se puede decir O sea... Leía, me dormía, leía, me dormía Entonces... Pues dije... Es que quiero hablar O sea... Yo tengo un sueño de tener un canal de YouTube de hacer un chorro O sea... Entonces dije... Oye... ¿Sabes qué? Se me antoja hacer un podcast O sea... El canal ya está Sí, sí, sí... El canal ya está Entonces dije... Oye, se me antoja hacer un podcast Pero... ¿Solo o no? O sea... No sé... Pues con tus amigos, ¿no? Pues le hablé aquí a mi compañero Y... También le quiero mandar un saludo a Emilio Olmos Que es parte de este proyecto también Un saludote a Olmos Él no está presente aquí con nosotros Pero... Él fue parte de la construcción de este proyecto Y de las ideas Y de... Todo este mágico universo del helado Y pues... Nada, un saludo a Olmos Entonces... Le hablé a Frías Le hablé a Olmos Porque siento que con ellos dos Podíamos hacer un muy buen proyecto, ¿no? Y les dije... Oigan chicos... ¿Qué onda? ¿Hacemos un podcast o qué? ¿O qué? Y pues dijimos... Va... Y pues... Empezamos a tener este... Eh... Pláticas, literal, de ideas ¿No? Pues que se te ocurra a ti Que se te ocurra a ti Que se te ocurra a ti Y pues la verdad como que... Siento que hubo un tiempo de la cuarentena Que... Como que lo dejamos tantito La neta... Como que... Yo sí decía no, güey O sea... Dice Camila que lo decimos como si se hubiera muerto Olmos No, 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 güey Olmos, te amo Pero no pudo participar por... Está muerto para nosotros No, 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 no es cierto Olmos Te amamos, güey Te amamos y... Te deseamos suerte en todos tus proyectos Tiene otros proyectos en este momento No es que no quiera Sino tiene otros proyectos que no le permitieron estar en el nuestro Pero es bienvenido cada vez que quiera Pues sí Oye, además se entiende Está en... En el ITAM Está en el ITAM y está en dos carreras Sí, está cabrón Sí, mi respeto, güey El ITAM está bien cabrón Sí, sí, sí Este... Sí Rápido, un saludo a Nat Zamora ¿Cómo estás, Nat? Gracias por tus... Buenas vibras y apoyo A Emi Elcazar, que es mi primo Ah, antes de que se me olvide Este... Quién sabe si estoy conectado Pero... Le mandamos un saludote especialísimo A Guillo A Guillo, sí Felicidades, Guillo Que hoy es su cumpleaños De justo... Nada más por eso hoy Nada más por eso le dijimos hoy Sí, a Guillo, sí Porque es cumpleaños de Guillo Felicidades, perro Pásatela chido Te mando un abrazo Y espero que estés disfrutando de esto Y pues nada, para seguir Pues pláticas, juntas Lluvia de ideas Y pues básicamente Nos pusimos metas, ¿no? Dijimos Tal día es el límite Tenemos que organizar todo Vamos a hacer nosotros todo Y pues ese día era hoy Y aquí estamos Así es Un poquito de... Aparte el nombre me gusta mucho El nombre está cabrón El nombre es... Justo... Fíjense En verano tuve una... Una clase que se llamaba Cultura de la imagen Que es un poquito como... Pues medio un pozole De todo lo que es Como un poquito de historia del arte Etcétera, etcétera Pero... Tuve una clase bien chida En la que... Un wey que... Trabaja... Además estaba bien cagado Porque todos mis compañeros Eran de Guadalajara Ok Entonces... Chido porque nadie me conoce Y entras a conocer... Cosas Tech Exacto Este... Entras a... ¿A qué? A... Entras a... A tu clase en línea Y pues no conoce a nadie Eso está chido Creo que está bastante interesante Para los que... Como es una optativa Está muy chida Para los que están como en ingenierías Y eso O sea es como una embarrada Tal cual de... Tal cual lo que es cultura de la imagen Está bien chido Dice Camila que es una excelente clase Este... Ahí cuéntame si... Si te gustó o no Eh... El chiste es que hubo una clase En la que un wey... Eh... Estuvo como de invitado Que trabajaba como en Google Y nos dio como... Justo el tema era... Como... Lo lúdico O sea como todo alrededor de lo lúdico Y... Ah... Más bien chida la clase El wey nos dijo como... Saquen unos Legos Ya wey Nos dijeron... Tenemos que... Y a ti como casi no te gustan unos Legos Si no... No... Muchas cosas de... Vírgenes No... Este... Eh... Si... Eh... Sacó... Sacamos unos Legos Para no hacerlo tan largo el chiste es que... Al final como que todo cerró como pues wey... Como que todo recayó sobre el concepto de una ludoteca Que para los que... Saben, no saben, etcétera Una ludoteca es como este espacio como medio de Kinder En donde... Eh... Sabrina se refiere a que se refieren con un Lego Literalmente con un Lego O sea con el juguetito de Lego Para construir una vez de Star Wars Para construir Entonces el maestro dijo como... Saquen Legos Y ya sobre... O sea era... Teníamos que tener seis bloques de diferentes colores Pero como de las mismas proporciones Y... Este... El chiste era... El chiste era... Como... Organizar ideas con los Legos Entonces ya nos dijo que... Pensó que era... Pues ya ves que... ¿Qué albur puede armar con Lego? De que se puede, se puede wey... Y sobre todo... Pero... Sobre todo nosotros que somos... Sí wey... Pero... Este... El chiste es que... Sí... Este... Todo bueno... Retomando la idea... Todo caía sobre... Sobre el concepto de una ludoteca Que es este espacio donde los niños están jugando Tienen un chingo de cosas para... Para ahí andarse divirtiendo... De forma sana... Pero lo más importante es que aprenden... Y creo que este es un concepto en el que... O sea como que la idea de divertirnos... Como que siempre está muy satanizada... Y este... Como... Esta idea de que una vez que creces... Como que te tienes que enfocar muy serio a... Todo lo que es como la escuela... El trabajo... Y pues a fin de cuentas... O sea de hecho incluso... Me acuerdo... Si ves los primeros... Los primeros como intentos... Como los... Como las maquetas entre comillas... Tiene un nombre más específico de una computadora Apple... Está hecha con Legos wey... O sea hay partes que están hechas con Legos... Y... Cuando me acuerde se los pongo en la... Se los ponemos en la descripción del video... Ahí se los dejamos el link con la descripción... No... Este... Te vas al museo... Y ves que parte de la construcción está hecha con unos Legos... Sí... Pero también habían puesto unos muñequitos... Que obviamente no eran necesarios para... Tal cual como para la construcción de la computadora... Pero... Lo que está bien chido es que... Pues wey... Estos pinches genios que se dieron la libertad de... O sea a partir de... Prácticamente de... De esta construccioncita de Legos... Sí... Salió eso... De hecho por eso también... El logo como... El primer logo de Apple... Ok... Que era de colores... Sí, sí, sí... Era porque habían puesto esos bloques de Lego... Ok... Entonces... Está cabrón... Eso está súper chido... Está muy chido... Está muy cool... Y creo que si ves la imagen de... O sea de como... Así tal cual en vitrina de lo que es la computadora... Ya pusieron unos muñequitos divirtiéndose... Entonces es como parte de... Como un poquito la idea de... 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 Del rollo lúdico... Hacemos este proyecto principalmente para... Un prototipo... Sí... Exacto Camila... Hacemos este proyecto... Pues para aprender nosotros un poquito de... De ejercicio... Va bastante de la mano sobre lo que nos queremos dedicar los dos... En cuanto al pedo de... Como comunicación... Toda la parte del audio... Etcétera, etcétera... Pero también aprender un poquito como ya de temas... Que también nos gusta platicar... Y creo que también de ahí sale la idea del podcast que... Pues ya ven que somos bien hocicones los dos... Casi no nos callamos el hocico... Exacto... Entonces... Justo de... Pues de eso nace... Y... Y... Sobre todo también con... Con amarrarnos a la idea del chiste aquí va a ser como... Hablar... Pero aprender... Aprender tanto Chema y yo... Y aprender entre todos... Entonces por eso también nos gusta pensar que... Sí... Que el podcast también es de ustedes amiguitos... Y... Y también... Bueno... Por el otro lado... O sea... El lado... Mucha gente también preguntó... O sea... ¿Por qué el lado? ¿Saben? Y pues bueno... Como que yo digo que tiene varios significados... Bueno, dos... No varios... Este... Un chingo... Uno... Un significado... Es que... Pues en todas las fiestas... En todas las carnes asadas... Como en todo... Es esencial la hielera... O sea... Una hielera... O sea... En un lugar sin hielera... O sea... No es fiesta... No es comida... ¿Sabes? O sea... Porque van las chelas... Entonces... Como que... Pinche alcohólico... Ajá... Como que una hielera... También van los frutis... Y... Pero para los niños... No... No tomen... Si no tienen 18 años... Bueno... Se supone que no deberían de estar... Sí, sí, sí... Si no son mayores... Ajá... Entonces... Sí... Como si fuéramos tan... Tan pinches... Eh... Hardcore... No, güey... Entonces... Este... Entonces la hielera... O sea... Es como esencial... Para una juntada... Es como... Parte del pretexto de verte... De divertirte... Una hielera es esencial... Entonces... Pues dijimos... ¿Cómo le ponemos? ¿La hielera o la ludoteca? Sí, justo... La... Justo era todo... O sea... Estábamos entre la hielera... O la ludoteca... O la ludoteca... Que también la hielera como que da este vibe... Super fresh... Así de que... Los miércoles a las 9... Pues saquen sus hieleritas... Y... Y... Pues vamos todos a... A dialogar un poquitín... Este... Ajá... Entonces... Está como muy... Como muy fresh, ¿no? Además... No, no, no... Ajá... Ajá... Es que también como que aplica un poquito... De que es casa de... Bueno, ahorita nos vamos a presentar nosotros... Porque no nos presentamos... Individualmente... Pero también como casa de frías... Que pues... La verdad para mí... Para todos... Nuestro como... Como nuestra clica de amigos... Es como un santuario... O sea... Es como... El lugar... Para el harem... Ajá... Es como de... Casa de frías... Es el lugar de reunión de todos... Es... Es como... Es como... La hielera, güey... Porque se pide a frías... Está helado... Bien creativos... Súper creativos... Y pues nada... Ese es básicamente el nombre... Y pues ahora hay que presentarnos nosotros, ¿no? Porque chance hay gente que no nos conoce... Ah, sí... Estaría muy chido que... Que sea el caso... Pero bueno... Preséntate tú... Bueno... Eh... Bueno, ¿cómo están? Eh... Mi nombre es José María... Pero la verdad es que me gusta que miran Chema... Todos me conocen como Chema... Luego me gusta que miran el Chemas... Pero me gusta más Chema... Bueno, nada... Me gustan los dos... Es chido... Y... Pues nada... Tengo 19 años... Estudio en la Ibero... Estudio comunicación... Y pues... ¿Qué me gusta? Me gusta mucho la música... Me gusta mucho el cine... Me gusta mucho el fútbol... Y los deportes en general... Soy un súper freak de los deportes... Eh... ¿Qué más? Eh... Me gusta mucho estar con mis amigos... La verdad es que los extraño un chingo... Un saludo a todos mis amigos... Eh... Todos los que estén viendo... O sea... Sí, yo también los extraño un chingo... Extraño mucho mis amigos... Eh... Me encanta... Aquí menciona a Edu Fernández... Me encanta el rugby... El rugby es mi deporte favorito... El juego rugby me fascina... Es... Como lo que me mantiene vivo... Y lo que... Alinea mi vida... Y pues nada... Básicamente es información básica mía... Y pues... Nos van a ir conociendo... Como a lo largo de... De las emisiones... Eh... Va a estar muy cabrón... Y... Yo creo que van a conocer como las partes más... Como... ¿Cómo se dice? Como más... Personales... No personales... Pero más como... Reales... Sí, sí, sí... O sea, tu estresencia... Creo que aquí vamos a estar juntos... O sea, este güey y yo... Hablamos todo el tiempo... Y yo creo que... Cuando platicamos es... Como un montón de más nosotros... Somos... Y van a... Descubrir eso... Y bueno... Dice Carlos Pérez que si juegas prepa... No, desde la prepa... Empecé en la prepa... ¿Qué onda Carlos? Él es Osama... Ah, no mames... Sí, güey, es Osama... Qué pedo Osama... Este... Bueno, juego desde la prepa... Desde quinto de prepa... Y fue prácticamente un accidente... Pero bueno... Van a conocer más... De hecho empezamos a jugar juntos... Empezamos a jugar juntos... En el mismo año... Sí, sí... Ahorita nos estamos agarrando la mano... No están viendo... Pero... Te amo... Ya vas... Ay... Gracias... Bueno... El... El chiste es que... Pues tú preséntate, güey... Ah, sí... Yo soy José Manuel Frías... Eh... Pues qué me dicen Frías... Este... Estoy estudiando producción musical... En el tecnológico de Monterrey... Y... Igual... Yo creo que cuando todo el mundo se presenta... Es de que... Me gusta mucho el cine... Me gustan mucho las películas... Pero no sé... O sea, creo que sobre todo... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Pero... O sea... Creo que es importante decirlo... Porque a fin de cuentas... Pues te das cuenta de... Lo necesario que son ambos... Sí, güey... Pero creo que un poquito en parte de la música... O sea... Me gusta mucho... O sea... Mucho... Mucho, mucho... Me encantaría dedicarme a eso... Que... De hecho también es una de las preguntas en las que... A continuación nos vamos a clavar... Pero sí, un poquito más... Así es... Sobre mí, este... Pues qué más, güey... Me gusta... No sé... Como que siempre cuando me presento... Como que lo único que se me viene a la... A la mente es que se me viene... Que me gusta la música y que hago clamatos... Y me mamas el clamato... Sí, al chile sí... O sea, yo no soy tan fan de los clamatos... Pero este güey sí me los tomo... La verdad... Sí me gustan mucho... Y no me fascinan... ¿La mía sí te la tomas? Sí... Con sal y limón... Grandes los clamatos... Dice Camila... Muchas gracias... Muchas gracias... Este... Ahora... El tema... Bueno, la idea es que... Justo conforme... Conforme vaya pasando el tiempo... Y vayamos haciendo más... Este... Transmisiones... Que tengamos como un tema clave... La idea de este primero era... Era hacerlo como... Bueno, sí... Un poquito una introducción... Un piloto, entre comillas... Y hablar de música... Que creo que... Pues es más o menos colchoncito para los dos... Caemos en blandito... Porque creo que es algo de lo que podemos hablar mucho... Pero... Sí... Digo... Eh... Retomando un poquito como el concepto de una ludoteca... Sí se nos antojaría un montón este... Clavarnos en temas más serios... Pero igual con la parte de... De darnos... Un giveaway de clamatos estaría muy rico, güey... Estaría muy cabrón, güey... Estaría muy chido... Que nos patrocine clamato, imagínate... No... Nada, güey... Tú te vuelves loco... Yo... Pero... O sea... Que sea... Bueno, nosotros hacemos un giveaway de clamatos... Pero si ganas... Te lo tomas aquí al lado de nosotros... Mientras transmitimos... Ya lo firmaste, güey... A huevo... Ya lo firmaste... O sea, lo ganas... Y eres invitada aquí... A la verga... Pero ¿Cuál sería la dinámica? No, pues hay que pensarla... Bueno, sí hay que pensarla... Esténse al pendiente de nuestras redes sociales... Ahí vamos a estar subiendo la dinámica... Sabrina dice... Ah, verga... Como que ya... Ya... Ya sacó... Dijo... Ay, no mames, Sabrina... No, Anel, no hay falla... El que compre más mercancía... A huevo roco... Todavía ni tenemos mercancía... O sea... El que nos deposite... El que nos deposite... Cien mil pesos... Eh... Y con eso... Ya... Con eso ya... Ahora... Y cada emisión... Ajá... Y van a ser... Van a ser carreritas... Entonces el que nos deposite primero... Exacto... Pues entonces nos van a quedar un chingado... Los segundos lugares... Pues chance... Chance la merche... Chance... Chance... Pero... Bueno... Este... Pues que... Nos arrancamos de una vez con las preguntas... Que nos hicieron... Bueno... Nada más retomando la idea... Bueno... Ahorita vamos... Esta emisión... Más o menos el tema es música... Así es... Creo que es algo de lo que da pie... Para hablar muchísimo... Y... Lo chido es que creo que todo el mundo... Pero... Sí... A futuro nos gustaría un montón... Clávarnos en temas... Un poquito más... O sea... Sí... Bueno... Sí... Definitivamente más serios... Pero... Pero con la apertura... Y... Sin el tabú... De que todos nos podamos divertir al respecto... Ah huevo... Pero... El chiste aquí es divertirnos y aprender... Así es... Entonces... Entonces... Sí... Uf... Jalo... Dice... Dice... Dice el Osama... Que huevo Osama... Entonces... Ahí me mandas el recibo... Ya nos depositaste cabrón... Ya nos depositaste... No es cierto... Pues que... ¿Te arrancas con las preguntas Chemita? Me ruego con la pregunta... Bueno... Hubo una pregunta que se repitió muchas veces... Bueno... Se repitió... Y como que la juntamos como en una... Entonces... Nos dicen... ¿En qué consiste tener un buen gusto musical? ¿Qué consideramos buena música? ¿O hay buena música? ¿O es cuestión de gustos? ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? Yo creo que sí... A ver... Yo creo que sí... ¿Quién empieza? Si quieres yo... Ok... Ok... Ya empiezo... Ver... Esta es una pregunta que sí... Me dejó pensando mucho... 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 O sea... Yo no creo que exista... Como tal... El buen gusto musical... Yo creo firmemente que... La música que te gusta a ti... O sea... Que de verdad disfrutas... Es la... Para ti es buena... Lo que sí creo... Y yo creo que para esto... Para esto... Si ocupas algún tipo de conocimiento... Es si hay música de calidad... O sea... No sé si de calidad o no... Pero... Como... Hay música más compleja que otra... Yo discrepo con eso... Pero bueno... Continúa... Yo digo que si hay música más compleja que otra... En el sentido de que... Yo creo que sí es como... Bastante importante como... Yo creo que sí influye de alguna forma... Como... La... No sé si educación... Pero la inteligencia musical... Como alguna vez lo vimos como... En el proyecto... Que hicimos... Bueno... Hicimos en proyectos... Y... Yo creo que hay... Hay... Hay formas de entender mejor la música... Pero no creo que sea mejor... O sea... Yo creo que... Hay música más compleja... Que otra... Y... Lo cual no necesariamente lo hace mejor... Ajá... Justo... O sea... No es que sea mejor... Más bien siento que hay música más compleja que otra... Y eso que yo no soy músico... No sé nada de música... Yo siento... O sea... De técnica... Yo siento que hay música mucho más compleja... Pero no... Que no necesariamente es mejor... Esa es mi opinión... Yo creo que... O sea... El buen gusto musical es... Que te mame la música que escuchas... Y ya... O sea... Realmente... El... Cada quien sus gustos al chile... Pues sí... O sea... Y creo que incluso... Ponerle... Algo que yo he intentado hacer últimamente... Es... Intentar como quitar de mi vocabulario... Todos los adjetivos calificativos... O sea... Todo lo que sea... Bueno... Malo... Feo... Bonito... Y para todo... Creo que... Y también creo que es un ejercicio... Que creo que estaría hecho... Que... No sé... Los invitaría a hacerlo... Y ahí me platican... Qué opinan... Pero... O sea... A fin de cuentas... Todo lo que... O sea... Lo bueno y lo malo... Es bien 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 subjetivo... Y ahí te puedes clavar ya temas de... Que sí... De valores... Y no sé qué... Pero bueno... Aterrizándole un poquito más a la música... O sea... Incluso... Si te clavas... Como... O sea... La gente muy ortodoxa de... La gente muy ortodoxa... Que... No... Es que la música clásica... Que no sé qué... Realmente todo depende de un contexto... Y por ejemplo... O sea... Incluso para la gente que... Que dice... Ah... Ese güey está desafinado... O sea... Ya clavándonos en temas un poquito más técnicos... Incluso las afinaciones... Es algo contextual... O sea... Hay algo bien interesante... Que nosotros en... El occidente... Tenemos como... Un cierto tipo de afinaciones... Que es como el famoso... La 440... Que eran antes de... De todas las orquestas... Y todo eso... Pero... Por ejemplo... La música del oriente... Tiene una afinación completamente distinta... Sí, sí... O sea... Y tú la escuchas... Y... Bueno... Escuchándola como prácticamente... La pieza completa... Es bastante agradable... Pero... Si pones como a un músico de conservatorio occidental... Va a decir... Eso está desafinado... Que realmente no... E incluso... Nuestras formas de afinar los... Los instrumentos... Y las referencias... Ha cambiado muchísimo... A lo largo del tiempo... Este... O sea... Por ejemplo... Algo que está bien interesante... O sea... Si hoy en día... Jugáramos a la Ouija... Y... Sacáramos al Beethoven... Y... Lo pusiéramos a escuchar algo en música... Y si lo pusiéramos a escuchar... Sus propias composiciones... Como las interpretaciones actuales... El mismo güey diría que está desafinado... ¿Por qué? Porque... Justo... Conforme ha pasado el tiempo... Pues como que... Justo... El concepto de afinación... Pues ha cambiado... ¿No? Específico... Esto está bien interesante... Porque... Porque... De hecho... Justo... Ahorita tengo una clase... Y hablamos al respecto... Se llaman temperamentos... Ok... Entonces un temperamento... O sea... Por ejemplo... Los griegos manejaban un temperamento igual... En el que las frecuencias... Los hertz... Eran... Como justo... Números enteros cerrados... Era... Y era... Cien, doscientos, etcétera... Ahorita... Para que los temperamentos escuchen distintos uno al otro... Les voy a dejar un video... Les vamos a dejar un video en la descripción... Muy chido... En el que un güey... Eh... Toca un sintetizador la diferencia entre los temperamentos... Como el que conocemos hoy en día... Y temperamentos iguales... Temperamentos pitagóricos... Que ahí también ya te metes a funciones... Como un poquito más... Este... Pues más exactas... Sí... Entonces... O sea... Realmente... Bueno... Aterrizándonos a la pregunta... Realmente no hay forma de decir... Sí... Principalmente si es buena o mala... Y algo... Creo que un poquito complementando esa pregunta... Creo que el buen gusto musical... Hago hincapié en la parte de que te mame... Porque también siento que hay mucha gente que... Como que le da muy igual la música que escucha... ¿Sabes? Sí... O sea... Como que... No diría que son la mayoría... Para nada... Pero como que de vez en cuando sí me topo con gente que es como... Ah sí... Música... Me gusta esta canción... Ajá... Sí también... Y ahí muere... ¿Sabes? Yo creo que... El chiste es... Para tener un buen gusto musical... Es que lo que escuches te mame... ¿No? De acuerdo... Por ejemplo... Algo de lo que a mí me hacen muchísima burla... Bueno... No burla... Pero... A mí me mama Ed Maverick... Me mama cabrón... No... A mí también me gusta... A mí también me gusta mucho... A mí me mama... O sea... Yo no sé si me mame... Pero... O sea... De que un... O sea... Sí me... Sí me gusta aquí en las noches... A huevo... Sí ponerme... El mix para llorar en tu cuarto... Sí está muy verga... Está bien chido... Sí... Como que también está muy chido... Te pone un mood muy cabrón... Y creo que... O sea... No sé... Ya no te sabría decir exactamente... Cuáles son las razones de por qué me gusta... Pero a mí se me hace muy cagado... Pero... Ahí es cuando regreso a lo mismo... O sea... Quitándole un poquito como... La parte peyorativa de... O despectiva de que si significa cagado y sinónimo de que es algo de lo que te tienes que burlar... No necesariamente... No, no, no... Y por ejemplo... Camila que nos está escuchando... Este... Bueno... Ella en específico le mama la de Blonde Guaya... Bueno... Nuestros amiguitos... La de... Blonde Guayaba... Blonde Guayaba... Eso no fue planeado... Eso no fue planeado... Se los juro... Pero... Este... El chiste es que... Pues... Al igual como... Te pone muy de buenas... Y te hace muy feliz escuchar Blonde Guayaba... Y... No necesariamente la... Les repito... Los invito a que no necesariamente lo vean como una canción buena o mala... Sino una canción que te gusta... Sí, güey... Las razones creo que... No da igual por qué... Pero... Creo que las razones... Te compleja mucho a... Eventualmente incluso disfrutarla... Y... Y sí... O sea... Es que... Luego... Es que siento que también perdemos como mucha... Como energía y... Como mucho tiempo pensando en... Sobrepensando las cosas... Sobrepensando... Güey... O sea... Lo que escuchar es bueno o es malo... O sea... Sí, sí, sí... O sea... Como que eso... Como que... No... No lo hagas... O sea... Bueno... Yo digo que no lo... O sea... No hay que hacerlo, güey... O sea... Tú... También, por ejemplo... Yo no estoy tan de acuerdo con los guilty pleasures... Sí, no... Para nada... O sea... Yo siento que no tienes que sentirte como culpable de tus gustos, güey... O sea... Sí, no... Tú... Ve por la vida... Si te mama Ed Maverick, güey... O sea... Me mama Ed Maverick... Y díselo al mamador de Beethoven, güey... ¿Sabes? Exacto, exacto... Me mama Ed Maverick es una verga... Pero, güey... O sea... Y yo estoy seguro... O sea... Debe de haber alguien por ahí... Pero estoy seguro que... O sea... El chiste es tener la mente abierta... Y algo que creo que sí... Debe ser como... Creo que el único parámetro para tener un gusto musical chido... Uso chido porque creo que no es tan calificativo como bueno o malo... Pero... Este... Chido es como... Que sí le varíes un poquito... Sí... Creo que si te cierras a géneros muy concretos o muy específicos... Este... Siento que sí ya... Regresamos a lo mismo... El contexto con el que te empiezas a familiarizar... Y con el que te estás abriendo... Pues se vuelve muy estrecho... Y ya no tienes... Pues ya no tienes... O sea... Lo que no suene similar a... A ese... Sí... A ese espacio tan tan chiquito... Dices que es malo... Sí... Es que también luego como que nos... Como que nos... Siento que... Luego como que digamos un patrón de las cosas que nos gustan... Y siento que es luego difícil como adaptarte... A ciertas cosas... A otros gustos musicales... O sea... O sea... Yo creo que para alguien que de verdad como que le encanta un género... Yo siento que a veces sí puede ser un poco difícil... ¿Tú crees? Bueno... Es bien difícil juzgarme... O sea... Y... O sea... Te iba a contestar como... Es que a mí me va a matar y... Sí... Pero... Creo que eso es lo peor que podemos hacer... O sea... Justo... Como... Más o menos... No juzgar... Pero sí como... Más o menos inferir... La opinión de alguien más... A partir de la tuya... Sí... Y eso aplica para todo y... Sí... Ya... Si nos clavamos como en pedos un poquito más... Serios entre comillas... Pues incluso... De eso salen como los... Pedos más grandes políticos... Incluso los genocidios... Todo eso... Salen por las diferencias de lo que yo conozco es lo bueno... Lo que tú conoces es lo malo... Es una mamada... Es una mamada... ¿Qué pasó? Nada de eso... Pero bueno... Este... Sí... Creo que ya quedó cubierta esa pregunta... Nos pasamos a los... Bueno... Es que... Por ejemplo... Migue nos puso... Chale... Me identifiqué con lo que a veces... Chale... Me identifiqué... Con lo que a veces escuchamos música... Solo por escuchar... ¿Sí? Pues mira Migue... Este... No lo sé... O sea... Por ejemplo... No sé quién es Migue... No es un crack... ¿Sí? Sí... Crack... Futuro comunicólogo... Mira crack... Futuro comunicólogo... Yo creo que... No sé... O sea... Agarra un poquito... Encuentra esa música que te mame... Sea lo que sea... O sea... Por ejemplo también... Que creo que es otra pregunta... Y sirve para conectarlo... Con lo del reggaetón... Ah sí güey... Que nos preguntaron... ¿Qué opinan del auge del reggaetón últimamente? O sea... Por ejemplo... Lo quería usar de... Como de... De ejemplo para decir... Este... Si lo que a ti te mama... Es el reggaetón... O una canción en específico... O un artista... Lo que sea... Trépate de una rola... O sea... Yo creo que... Al menos sí debe de haber una... Ni siquiera un género... Un artista... Una rola... Nada más una canción... Que digas... Si me mama... Y sobre eso... Creo que puedes empezar a partir... Te clavas en el álbum... Te clavas en el artista... En el género... Y ahí poquito... A poquito... Creo que... Creo que algo que también... Te da... No un buen gusto musical... Pero un oído... Bastante chido... Es estar escuchando constantemente... No cosas... Distintas... Pero cosas nuevas... Incluso... Sí, eso es cabrón... Nuevas... Refiriendo... O sea... No distintas... Porque chance... Y te clavas... Tienes como una inclinación... A ciertos géneros... Pero que te claves... Sí, sí, sí... A abrir... A escuchar las cosas... Sobre el género... O sea... Sí... O sea... Que el tema... O sea... Yo digo que justo el tema es... Literal... Hacer el acto de clavar... O sea... O sea... A mí me pasa mucho que... Que entro... Yo lo que hago es literalmente... Explorar por todos lados... Lo que mis amigos escuchan... Porque hay veces que como que sí... Dices... Bueno... Ya quiero como abrirme... 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 Y literal el tema es... Ir explorando... Y dar el siguiente paso... Y dar el siguiente paso... Y dar el siguiente paso... Igual como dice Frías... Puede ser como... Como se dice... Como una escalerita... Primer escalón... Canción... Segundo escalón... Artista... Álbum... Métete a playlist... Busca y húndete... Y cuando... Vas a encontrar algo que de verdad... Te va a volar la mente... Y eso es lo bonito de la música... Que... Aunque... Seas alguien muy... Que acostumbre a escuchar... Mucha o poca música... A huevo te vas a encontrar a alguien... Y no tienes que buscar a huevo... Te vas a encontrar a alguien... Que en algo tienen en común... Y de ahí te puedes clavar a... Platicar y hablar y hablar y hablar... Horas... Y salen recomendaciones... Y tú le recomiendas algo... Y viceversa... Creo que está muy chido... Pero... En cuanto a lo del reggaetón... Nos preguntaron... Sí... ¿Qué opinamos de la popularidad... Que ha ganado el reggaetón... Últimamente? Creo que también... O sea... Por ejemplo... En mi carrera... Que es producción musical... Si hay mucha gente que dice... No me gusta el reggaetón... Que no sé qué... Yo creo que... A mí el reggaetón... Sí me gusta mucho... Porque... Creo que... Chance después de la cumbia... Creo que es de los géneros... Más bailables del mundo... Sí... De acuerdo... Y eso es... Arriba la cumbia... Eso es... O sea... Para la música es imprescindible... Como tener algo que te guste bailar... Sí... Sí... Luego hay gente que dice... Si no se bailan... No es música para mí... Eso no es una pendejada... Pero bueno... Es una... Es una pendejada... Pero bueno... No era nomás para contextualizar... No... Pero sí... O sea... Es muy... Muy disfrutable... Y es muy fácil... Y creo que... Regresándonos un poquito... A la parte de... Si es compleja o no... Pues está muy chido que... Que puedas tener algo sencillo de escuchar... O sea... Puta... No me gustaría ponerme en los pies de un güey... Que le mamaría escuchar pura música compleja... Todo el tiempo... Y puro Dream Theater... Y la chingada... Pues... O sea... Qué chido que te claves en cosas complejas... Pero... Definitivamente te ha de servir para... No sé... Para el muffin del coco... No sé... Pero... Pero pues güey... O sea... No sé... Es que... Siento que... O sea... Es que la diversidad es clave... O sea... El... El escuchar como otras cosas... Güey... En... No solo estás escuchando algo... O sea... Como que te abre la mente... Güey... Y... Y no más... Y no solo es como más chido... Para... Para ti... Porque puedes hablar con mucha gente de muchas cosas... De música... ¿Sabes? Pero yo creo que también... O sea... Para ti... O sea... Para tu cabeza está bien... O está mejor güey... Abrir tu panorama tantito... Sí... Sí... Estás como muy amarrado como algo... Y no solo en la música... Creo que incluso... En todo... En tus amigos... Yo creo que incluso más... En... Sobre todo en un pedo social... El convivir con gente... O sea... Por ejemplo... Yo vengo de una escuela... De... Toda la primaria y toda la secundaria... La estudié en... Una escuela súper, súper, súper mocha... Pero cabrón... Así cabronsísimo... Y... Cuando entré a la prepa... Sí... La prepa... Yo soy del TEC... Pero... Soy alma mater del Ibero... De Closet... Hashtag prepa Ibero... Pero... Este... A fin de cuentas... Cuando... O sea... Sí te cambia muy cabrón... O sea... Yo sí tenía como la idea de que... Como que todo el mundo era... Católico... Y como que seguía una misma línea... Y... Me... O sea... Yo... Sí creo que crecí muchísimo como persona... Cuando aprendes de la gente sin ningún tabú... Totalmente de acuerdo... Que es completamente opuesta... Totalmente de acuerdo... Y creo que eso aplica un montón para la... Para la música... Eh... Antón nos pregunta... ¿Qué significa mocha? Mocha muy religiosa... Súper... O sea... Mocho es como... Como la... Sí... Como... Como... La exacerbación de alguien muy religioso... Que... Creo que estoy seguro que cualquiera de ustedes va a poder tener un... Una tía mocha... ¿No? O sea... Todos tenemos la... No eres mexicano... Si no... Si tu tía no es mocha... Si no tienes mínimo una... Sí, sí, sí... Porque tengo como 40... Pero... Sí, no... O sea... A ti es totalmente... Y justo la prepa de mí se me hace un super ejemplo, güey... Sí... Porque... O sea... Mínimo... A mí y a ti... O sea... Entrar como a la prepa fue como... Ah, sí... Tú también venías de una escuela bien chiquita, güey... Ajá... Yo vine a una escuela muy chiquita... Pero super hippiosa, güey... ¿A poco? No sabía que... Super hippiosa... Ya... Y... Y güey... O sea... Como que... No... Como que no... No promovían tanto como... La apertura... O sea... Más bien era hippie de que... Tú haz lo que quieras, güey... Ok... Abierta... Ajá... Muy abierta... No necesariamente hippioso... No... Pues... Medio hippioso, onda... Ok... O sea... Era abierta... Y... Y güey... O sea... Cuando... Como justo cuando entré a la prepa... Como que sí fue como un puto... Güey... Ponte que me abrieron la... La cabeza... Y pum, güey... Pinche panorama cabrón... Pero de personas... Y de pensamientos... Y de religiones... Y de todo... De orientaciones... Y güey... Eso te cambia, güey... O sea... De neta... Te cambia la perspectiva de la vida... Entonces... Eso ya es algo muy fuerte, güey... Pero... Si nos vamos como más... Como a lo específico... Imagínate... Como abrirte en tus gustos musicales... Abrirte en tu experiencia... De sentir como... Esta música tan cabrón... Te cambia la vida... Sí... Cuando mínimo a mí... Muy de acuerdo... Muy, muy de acuerdo... Y... Pues sí... Yo creo que... En cuanto... O sea... Regresando a lo que era la pregunta... De la... ¿Qué opinamos? Pues... ¿Qué te digo? O sea... Les voy a ser honestos... Si hay temas de reggaetón... Que no me gustan... Muchos de esos que son muy populares... Pero... O sea... Creo que nada que ver con ponerte a decir... Como el reggaetón está... O sea... Como que hay mucha gente pensando... Que no hombre... A mí me hubiera encantado vivir en los 50's... Escuchando a los Beatles... Es que yo nací... A Pink Floyd... Es que güey... Yo nací en la época equivocada... Sin pedo... Sí... Yo... Sí... No manches... Imagínate vestirte... Pegarles a negros... Verga... Obviamente es broma... Obviamente es broma... Pero es parte de ese caso... ¿No? Pero... Yo... 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 Yo debí haber nacido en los 60's... Para ir a Woodstock... O... Madres así güey... Además dicen que el primer... Concierto de Woodstock... Fue como de los fracasos más grandes... Que ha habido en la vida... O sea... ¿El del 69? No sé... La neta no sé... A ver... El Chile tampoco... Pero... Bueno... Nada que ver... El chiste es que... Que sí... O sea... Incluso creo que... Deberíamos de... Estar muy agradecidos... Musicalmente... De vivir en la época que vivimos... Sí... A poco... Porque hoy en día tenemos la oportunidad... No solo de escuchar como... A eso de lo que... Tú mamerto... Tanto... Andas como... Alardeando de que si los Beatles... Hoy tienes la oportunidad de escucharlos... Todavía mejor güey... O sea... Sí... La remasterización es de... El del Sgt. Peppers... Que creo que es un muy buen disco... Sí... O sea... Por ejemplo... Bob Dylan güey... Que... Creo que es innegable... Que mucha gente lo tacha como un genio... Tú escuchas los álbums de Bob... O sea... Como... Así tal cual... Los que... Salieron en el momento... Sí... Se escuchan de la verga... O sea... Porque... Confesiones fuertes... O sea... La neta... El güey tiene unas... El güey tiene unas letras muy chidas... Pero la producción del momento... Además de que era muy pobre... Además muy rara güey... O sea... Es el típico ejemplo de que... En el canal izquierdo... Tienes todas las percusiones... Y en el derecho a Bob Dylan... Ok... Y... Estos pinches audífonos los escuchas todo... O sea güey... Lo... O sea... Al menos a mí me incomoda mucho escucharlo... Ok... Sí... No están chidos... Y la remasterización es de... Le recomiendo muchísimo escuchar la remasterización del... Del... Del Sgt. Peppers... Está súper chida y... Además... Hay unos rumores bien locos... De que... Hay como... Ya el pedo de... Conspiratorio de que... Paul McCartney está muerto... ¿Ahorita? Ajá... O sea que Paul McCartney está muerto... Y que el... O sea el... Como Paul McCartney actual que tenemos... Es como un clon que... No mames... Le hicieron... No pero güey... Es como cualquier como... Es como un creepypasta... Ah de hecho... Bueno... De los Beatles... No pero es... Sí como una... Teoría de conspiración... Pero... Como cualquier teoría del estilo que... Te platican de que... Y dices... Que mamada es eso... Sí sí güey... Sí sí sí... Pero... Ya cuando te clavas a ver como lo que hay detrás y... Los videos de... Hola amigos... Bienvenidos al... Basta de... Paul McCartney... O sea... Ya cuando te clavas a investigar... Un cheloquendo... Cuando te clavas a investigar un poquito de... De... De todo... O sea de lo que hay detrás y por qué la gente lo dice... Sí... Güey... Está cabrón... Está cabrón... Está bien cabrón... Y sobre todo... Es recurrente... Pero... Algo que también me queda súper claro... El que busca encuentra... Sí... A huevo... Y... Igual también... Que le hacen mucho mofe de... Si... Juntas la tercera y la cuarta letra... Y la sumas y... Como el video del osito gominola al revés... Que es como... No existe Dios... Dios no existe... Todos son pendejos así... Encuentras... O sea pinches creepypastos de... Güey... Let's play in a una banda del diablo... Porque lo ponen en uno punto... ¿Quién sabe qué? Y empiezas a decir... Satana... 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 Pura mamada... No pero bueno... Regresando un poquito... Porque ya nos volvimos a volar... Sí... De hecho... La idea es que los podcasts duren 40 minutos... Les digo que tenemos el pedo de que somos bien hocicones... Sí... Pero... Este... Bueno... Yo creo que el reggaetón... A mí se me hace un... Género... Chingón... No soy fan... O sea... No es como que diga... Güey... Sí me maman el reggaetón... Es que hay rolas a mí de reggaetón que sí me maman... No como género... Pero sí hay rolas de reggaetón que sí me maman... Yo soy más trapero... O sea... Más como... Ah... Ok... Ok... Sí... Soy más como... Las pinches rolas del Bad Bunny... Estaturas de... De pinches... Con sus beats acá... Densos... Yo soy más traperón... Ok... O sea... Pero... Como que siento más como el trap acá de... De Bad Bunny así... Bueno... Y es que algo... O sea... Como por la parte de la producción... Sí... La cantidad de lana que le meten y la gente que trabaja en... Sí... Está cabrón... En... Para que justo... Te vibre el pechito cuando escuchas la calladita y el... Acá en el antro a la verga... Exacto... Qué ganas... La neta hay un trabajo muy cabrón detrás de eso... Y le... Aunque le critiquen mucho que sí... La imagen no del Bad Bunny... Es un hecho que le meten muchísima lana a... A sus trabajos y a lo que hay detrás... Y justo... Yo creo que ahorita... Se le está dando... Bueno... No sé si mucho... Pero mínimo... Por ejemplo... ¿Tú vas a ver un güey que se llama Tiny? Es el güey que le produce... Es como el güey que le produce a Bad Bunny y todo güey... Pero como que ya... Sí... Como que ya va ganando como más peso a la verga güey... O sea... Como que... Yo creo que ahorita se le está dando ese mérito que dice... Como toda la gente que está atrás del reggaetón... O sea... Justamente ese güey Tiny va a venir a la ceremonia güey... ¿A poco? Solo... Ah sí es cierto güey... Imagínate güey... Está cabrón... Nada mames... Imagínate calladita en un festival... ¡Ay calladita! A ver... Pero rápido... Dicen... ¿Recomiendan rolas de reggaetón? ¿Cuáles son nuestras favoritas? Uy chale... Ahí sí... Ahí sí está cabrón... Ahí sí... Te fallo... Hay una... No es reggaetón... Hay una que se llama La Bebecita Bebelín... Pero no sé si te guste... Ah puta... Hay una... Hay una rola que se llama El Boom de Chimba... Ok... Que no es reggaetón... Pero luego búsquenla... El Boom de Chimba... No es reggaetón... Pero como que tiene el flow... Sí... ¡Pueltoliqueño! A huevo... De... De este pedo... Pero... A mí me mama... Yo les recomiendo la de... Amanecí en la playa... Después de un par de botellas... Porque ahí... Viví mi primer peda... A huevo... Y ya... Está cabrona... Pero bueno... Ok... Eh... A ver... Amigos... Tenemos... Estamos un poquito conflictuados... Porque ya nos pasamos del... Tiempo de los 40 minutos... Pero a ver... Pongan en los comentarios... Nos... Seguimos... Ya se quieren ir a mimir... Mañana tienen clase... ¿Qué opinan? O se la están pasando bomba... Como dice la chaviza... ¿Cómo se la están pasando? Y ahorita imaginamos que ustedes contestan así... ¡Eh... ¡Eh... Huevo! Pero bueno... Pero bueno... Mientras... Exacto... Pongan en los comentarios... ¿Qué rollo? Si nos echamos otros 10 minutos... ¿Te parece? Sí... O que... Sí, síganle... Sí, síganse... Mañana sí hay clases... Pero síganle... ¡Órale! Pues bueno... Nos seguimos... Y... Aún así ya va para el cierre... Ok... Pregunta... ¿Qué? ¿Qué pregunta? Estoy viendo cuál... Ah... Dice... Esta pregunta me gustó mucho... Dale... Una canción que te recuerda a tus papás... Ah... Esa está bien bonita... Esa está cabrona... Esa pregunta se la rifaron... Y creo que es parte de lo bonito de la música que... Creo que inevitablemente hay canciones que... Se vuelven un... Como... Conector directo a alguna memoria bonita o mala... Sí... Pero güey... Eso está bien fuerte... O sea de... Creo que... Tal vez... El oído es de los sentidos que más puede activar eso... Bueno... Esto es mera como... Sí... Opinión... Habrá alguien que me diga que no... Pero que sí... Te con... O sea... Como que sí la escuchas... Y como que... Por un momentito tienes una especie de déjà vu... Y la que dices... ¡Perga güey! ¡Qué chido! Sí güey... Totalmente... Pero bueno... Tú... Rolas que te... Que me recuerda a mis papás... Ajá... Ok... La de mi mamá... O sea... No... Como que no... Esta fue como muy reciente... Porque... Como que no... No había algo que... No había algo que me recordara como tanto a mi mamá en temas musicales... Pero ahorita me recuerda mucho la Epitaph... Epitaph... De King Crimson... Porque hace poco fue al concierto mi mamá... Y me compró una... Una... Una hielera... Me compró una playera y la madre... Y como que me empecé a clavar más en ese pedo de King Crimson... Y la neta esa canción ahí... Yo sé que mi mamá le mamá... Y... No sé... Como cada vez que la escucho... Como que pienso en mi mamá... O sea... Es muy chido... Oh... Sí... Ay, güey... Qué curioso... No, pues sí, güey... Cada vez que escucho Epitaph... Es una canción bien chida... De King Crimson... Pienso en mi mamá y es cabrón... O sea, neta... Es como... O sea, no hay veces que la ponga... Y es como... Marilú, Marilú, Marilú... Marilú, Marilú... Ah, qué chido, güey... Y de mi papá... No sé... Te digo que yo creo que... Es que mi papá tiene un gusto musical muy raro... Que neta está muy amplio, güey... Entonces, como que no hay como una... Hay como una... Es que me acuerdo que antes había una canción que mi papá cantaba... Cuando estaba yo muy morro... Muy, muy, muy... Que... Siempre me acuerdo que... Es que no me acuerdo ni cuál es, güey... Pero... Es una canción muy bonita... Ah, va... Buenísima respuesta... Pero siempre me recuerda... Hay una canción, güey... Sí, güey... Sí, güey... No me acuerdo cómo va... Pero está muy bonita... Pero es como que... No, no, no... Fácil... Mira, me voy a ir por la básica... Esta siempre me recuerda porque él me la enseñó... Pero la de Father and Son... De Father and Son, sí, güey... De Cat Stevens, güey... Esa es de ley... Y, güey... Si no llora escuchando a esa madre... Sí... ¡Qué vergas te pasa! Por favor, salte de este podcast, sí... Sí... No, pero... No, sí... Sí... Canción... Episaf y... Y Father and Son... Ahí la dejo... Saludos, papá... Te amo, papá... Te amo, mamá... Y saludos a mi perro... Ah... El Flocky... El Flocky... Yo... La... La... Yo creo que todo... Todo el álbum de Secret World de Peter Gabriel... Que es un álbum en vivo... Nah, mames... O sea... La canción favorita de mi jefa que es In Your Eyes, güey... In Your Eyes... O sea, yo creo que Sin Pedo sí es un álbum que... Muy constantemente me hace llorar, güey... Porque... Ah, güey... En primera por parte de mi jefa que es una canción bien bonita, güey... Además, súper... Bastante, bastante progresiva... O sea, la canción de ese concierto... La versión de ese concierto dura creo que 10 minutos... A huevo... Y además es con la que cierra, güey... Y... Ah, no... Además, les recomiendo... No tienen idea cómo les recomiendo ese... Ese concierto en vivo... Se llama Secret World de Peter Gabriel... Está completito en YouTube... El cabrón es un genio... Para los que les guste Genesis... El güey es como prácticamente de los cocos detrás de Genesis... Junto con Phil Collins y otros que... Ahorita, la verdad, no me acuerdo... Pero sí, güey... Un genio... Y la producción que tiene... Que tiene... La producción... De escenario, güey... O sea, todo el show que es está cabrón... Y además ahí también hay una rola que me gusta mucho... Que se llama Salisbury Hill... Que me recuerda mucho a mi papá... O sea, lo que me gusta mucho de ese álbum completo es... ¿Que te recuerda a los dos? Que inevitable... El álbum completo me recuerda a los dos... Pero inevitablemente... Algunas me recuerdan más a mi papá... Y otras más a mi mamá... Eso está muy chido, güey... Porque... Incluso la... La... Parte de Salisbury Hill... En... En... Secret World... Hay una parte en la que... Peter Gabriel sale caminando en el pasillo... Ok... Y está bailando con su guitarrista, güey... Entonces me acuerdo mucho de la imagen de... Yo morrito, 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 güey... De estar así bailando con mi jefe, güey... Los mismos pasitos... Sí, güey... Esa es una imagen bien bonita, la neta... Es que... Eso es lo cabrón de la música, güey... O sea... No solo como que la sientes... Ya voy a llorar... No la sientes, güey... Como que creas recuerdos... Creas experiencias... Y, güey... Relacionar como... Algún momento... O no solo... A tus papás, güey... ¿Sabes? Que pues... Como que tus papás... Son tus papás, güey... Como que relacionar algo tan profundo... Y tan chingón con tus jefes... Güey... No tiene... Puto nombre, güey... Sí, no, 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 no... Y creo que la... O sea... La nostalgia y... Creo que sí... La música es... Yo creo que al menos de... Las expresiones que más como que... Activan... Como que prenden ese tipo de nostalgia... Sí, güey... ¡Pim! Sí, güey... Te pon... O sea, yo me siento expuesto... Sí... O sea, te sientes... O sea... Cuando estás escuchando música... Como que de alguna forma... Güey... Lo estaba platicando con... Con Mariana el otro día... Que cuando escucho... Como que hago esas cosas... O sea, hago muchas cosas... Pero cuando siento... Cuando escucho música... Como de alguna forma... Como que me expongo... O sea, mis sentimientos... Y mis emociones... Sí, güey... Como que están fuera de mí, güey... Tan fuerte que mi pinche cuerpo se abre... Y puta... Sí, de hecho... Yo una... Cuando... Esta es una anécdota chía, creo... Hubo... Yo por lo general... Soy un güey que le cuesta un montón de trabajo... Como tal cual llorar, güey... Y una de las veces que más me ha ganado... Como el... Así tal cual la sensación de llorar... Fue en... Fue en un corona... Que estábamos viendo en MGMT, güey... Y de repente tocaron la de... La de Kids... Puta esa rola así... Además es muy como... Es bastante melancólica la melodía... Sí... O sea, es como bastante nostálgica... Sí... Incluso la letra, güey... La tocaron y yo así... Puta, güey... Empecé a saltar como... Pendejo... Tenía de hecho a... A Escobar y a... Y a Monse al lado... Entonces ya... Estuvo... La escena está cagadísima... Porque ya iba terminando la rola... Me pedí una cheve... Entonces tenía la cheve en la mano... Y terminó la rola... Y neta yo estaba tan... Tan... Tan extasiado... Y tenía la sensación tan a flor de pie... Que acabó la rola... Y vale, vale... Y literal me... Me desbordé, güey... O sea... No tuve de otra... Más que así... Literal me solté a berrear... Pero... No llorar así de lágrima... O sea... A llorar como... Así cabrón... Pinche trapo, güey... Como bebé... O sea... Neta... Me recargué en Monse... Y así de... Güey... Berreando así... Puta... Verga... Qué chido, güey... Sí... Yo no sé si he llorado así en un concierto... Bueno, en LJ como que me puse muy sentimental... Pero no lloré... No sé, güey... Tengo que... Tengo que como... Recordar, güey... Pero es que es cabrón... O sea... Que un producto... Que algo de música te haga llorar, güey... Es que... Verga... Llegaste al top... Sí... Además... Es bastante... Es bastante... O sea... Creo que... Eso y... O sea... Como que todo el mundo tiene la rola de... Puta... Esta rola me hace llorar... Sí, güey... Sí... 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 Yo sí tengo una... Yo sí tengo una... O sea... Lánzala de una vez... Lánzala y vamos cerrando, güey... Que es como canción... Bueno, vamos a conectarla como con canción favorita... Ok... Ok... No sé, güey... Justo una de MGMT... Y voy a... Como recapitular eso... La de... La de... Birds and Monsters... De MGMT... Verga, cabrón... Esa canción me acuerdo cuando la escuché por primera vez, güey... Y me quedé literal como viéndome al espejo como una hora... Y güey... Cuando fue ese mismo concierto... Fuimos juntos, pero lo hemos separado... Y me acuerdo que yo llegué y... Güey... Dije... Güey... Está cabrón el concierto... Porque MGMT es de mis tres bandas favoritas... Y... Güey... Yo dije... Esa no la van a tocar... Porque sentía yo que no era tan famosa... Como fuera del... De los güeyes que sí... Como que les mama... Como que siento que no es tan famosa, güey... Cuando la empezaron a tocar, güey... Fue un momento de éxtasis impresionante... Ahorita saldría el güey de... Ah, ¿te gusta MGMT? Ah, seguro solo topas... Time to pretend, güey... No, no... Los verdaderos fans, güey... Les gusta Of Monsters and Men... Los verdaderos fans... Los gusta Of Moonbirds and Monsters... Y... Las versiones super extendidas hippies... En... En alemán... De Congratulations... Si no, no sabes ni verga... Y la otra... Bueno, voy a decir tres... Esa... Yo creo que la canción con la que me he casado esta cuarentena... Y que me mama es Weird Fish is our Peggy de Radiohead... Es que... Esa canción me hace mierda... Radiohead es banda de cajón de cualquier... Esa canción me hace mierda... Yo sí les puedo decir que... Seas quien seas, güey... O sea, seas quien seas... Si te clavas a escuchar Radiohead... Vas a decir eventualmente que te mama, güey... Sí, es cabrón... Tienes que tener un poquito de paciencia porque... Hay álbums muy distintos... Sí... Que eventualmente... Pero eventualmente le vas a atinar a uno que vas a decir... De aquí soy... A huevo... Y... La tercera... Puta... No sé... Eh... Nara de LJ... Ok... Nara de LJ... Porque me acuerdo que hubo una vez que la escuché... En mi coche como a las dos de la mañana solo... Y empecé a berrear así de la nada... Y... Así de la nada... Y tengo un pinche teoría con esa canción gigante... Pero no la puedo decir ahorita... Porque si no... Acaba esto a las dos de la mañana... Entonces luego en otro capítulo la cuenta... Sí... De hecho la idea es este... Hacer varias... O sea... Como ya vieron que nos maman la música... Es al menos hacer este... O sea que al menos el tema de música sea como música uno... Música dos... Etcétera... Pero bueno... Si yo tuviera que decir mi canción favorita... Como que no me gusta decirlo... Porque siento que eventualmente me amarro... Sí... A decirlo y... Habrá momentos en los que no disfrute tanto esa canción... Pero como yo solito ya dije que... Esa es mi canción favorita... Pero... Creo que sí... Creo que sí... Siempre regresaría justo a... In Your Eyes... De Peter Gabriel... La versión de... Del concierto... Porque... O sea... Como que lo abarca todo, güey... O sea... Mi jefita... Mi jefe... Lo bonito... O sea... La música... Sí... Como que abarca... Que es una rola de 10 minutos, güey... O sea... Todo... Ahora... Este... Pues un poquito para cerrar... Eh... Vamos a darles credits... Que ahorita ya nos... Le estaba armando el pedo... Ah, sí, güey... A Sabrina... Ah, Sabrina dijo la de los papás... Sí, güey... Sabrina dijo varias... Muchas gracias, Sabrina... Sí... Por... Por... Por clavarte... Este... Y yo solo... O sea... Planetos nos mandaron... Planetos sí nos mandaron muchas preguntas... Y no nos da tiempo responder todas... Sí, sí, sí... Y había otras que no... No tenían tanto que ver... Hay... Todas están muy chidas... Muchas gracias... Eh... Les repito... Bueno... Ustedes compartan un poquito de... Compartan un poquito de... De las respuestas... O sea... Mientras vamos cerrando... Vayan diciendo... Vayan diciendo... Vayan diciendo... Y... Les queremos hacer el anuncio... Eh... Ahorita justo... A súper buen tiempo... Mario González nos pregunta... ¿Quién les hizo esos monitos? Les quedaron chidos... Este... Esos... Los hice yo, güey... Andy Warhol... No, los hice yo... Este... Eh... Gracias... Qué bueno que te gustaron... Y... Haciendo el anuncio... Abrimos cuenta de TikTok... A huevo... Entonces... TikTok... Lo de hoy... Para... Para todos los que... Nos vamos a comprometer... A que todos los que nos empiecen a seguir a TikTok... Les vamos a hacer una animación cortita... Sí... Como esta... Como esta de... A ustedes cayéndoles el... El helado... Entonces los que nos empiecen... La community... La community... Como les digo... El chiste es que... El chiste es que... O sea... Les digo... El podcast es de todos... Es de... De todos nosotros... Y... Y eventualmente... O sea... El chiste es que... No sé... Que lo compartamos... Etcétera... Etcétera... Y... Pues sí... Ahí está el anuncio... Es el anuncio... Eh... Justo como dice Frías... Este es el... Podcast de todo... ¿Saben? O sea... De todos... De todo... Es una comunidad... Queremos estar en interacción con ustedes... Es importantísimo... O sea... Ustedes son parte de ellos... O sea... ¿Saben? Y eso está cabrón... Entonces... Eh... Síganos en TikTok... Vamos a estar subiendo cosas chidas... Síganos... Vamos a hacer sus dibujitos... Bueno... Yo voy a tratar de hacerlos... Bueno... Yo los voy a editar... Este... Porque yo no sé dibujar... Pero bueno... No... Yo tampoco... Pero... Bueno... El pedo es que... Neta... O sea... Gracias a todos los que están aquí... Métanle... O sea... Síganos... Estén al pendiente de nuestras redes... Ahí vamos a estar subiendo todo... Ya tenemos cuenta de YouTube... Tenemos cuenta de Twitter... Tenemos cuenta de... TikTok... Y... Ya... Y de YouTube... Entonces... Tense al pendiente de todo... Todo lo que estamos subiendo... De verdad vamos a estar bien activos... Para interactuar con ustedes... Para que este proyecto... Lo construyamos todos... Más que nada... Pues... Pues qué bueno que les gustó... Neta... Les agradecemos de todo... De todo... De todo... Corazón... Muchísimo el que estén aquí... Los queremos un... Chingo... Y este... Pues no sé... Podemos ir cerrando... Recomendaciones... Recomendaciones... Sí... También la idea es... Este... La idea es que... Que... Que cada... 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 Emisión... La cerremos con recomendaciones... Así es... ¿Qué vamos a hacer? ¿Es música nada más? ¿O era música y películas? Lo que quieras, güey... O sea... Mira... Yo tenía una cosa... También síganos en Spotify... El lado lúdico... Ok... El podcast va a estar en Spotify... Pero aparte... Vamos a subir una playlist... Todos los... O sea... Cada... Que va a ser dedicada a cada episodio... Entonces ahí vamos a estar poniendo... Todo lo que... Decimos... Y recomendamos... Entonces ahorita puedes recomendar lo que quieras... En esa playlist va a estar nuestra recomendación de música... Pero puedes recomendar lo que quieras... Fíjate que yo he estado escuchando mucho últimamente a... Eh... Es un güey que se llama Pedro Pastor... Ok... Bueno... Últimamente este fin de semana nada más la neta... Me lo recomendó Fernando... Un saludo si nos estás escuchando... Y... Este... Muy chido... O sea... Es un brother... Por ejemplo... El tipo de voz le da un aire a este man... Si les da un... Un aire... O si les sirve de referencia... Pero bastante folclórico... Latino... Entonces es muy acústico el pedo... Bastante agradable... Sus álbumes duran como 44 minutos... Entonces le recomendaría muchísimo... A Pedro Pastor... Ok... Verga... Yo estoy pensando un chingo... Eh... Ay... Ok... Yo voy a recomendar... También algo de música... Eh... Últimamente he estado como muy clavado en algunas cosas... Pero... Eh... A mí me gusta mucho... Últimamente descubrí un gusto muy cabrón... Y yo creo que es... Este es lo mejor que he descubierto en mi vida... Y... Y... Wow... De verdad... Es algo muy cabrón... ¿Por qué lloras? Es que sí está muy cabrón... Es que sí está muy cabrón... Es que sí está muy cabrón... Es que sí está muy cabrón de mí... Y... Y descubrí... Bueno... A mí me gusta mucho King Krul... Ok... Y... Les quiero recomendar un álbum que se llama Six Feet Beneath The Moon... Que es un álbum... Como muy melancólico... No triste... Tan melancólico... No creo que sea un álbum... Depresivo... Es un álbum... Como de... Un morro... Como nuestro... Un puberto... Porque los han... Un morro nuestro... ¿Tienes morros? Cuando tenía como 17... Tú eres dueño de morros... Sí... Ahí tengo unos en mi cajuela... En mi pinche sotan... No es cierto... Este... Y es un morro melancólico... Y yo como que me sentí muy identificado con su pubertad... Y... La neta... Con su... Meques... Six Feet Beneath The Moon... Es un álbumsazo... Esa es mi recomendación... Y... Ya... Eso es todo de... Mi parte de recomendaciones... Perfecto... Este... Pues bueno... Eh... Vamos a ir cerrando... Y... Repito... Muchas gracias... Nos preguntaron cuándo va a ser el siguiente episodio... Va a ser... Dentro de 15 días... La idea es que sea todos los miércoles... A la misma hora... Este... Los miércoles a las 9... Cada 15 días... Y... También váyanos... Recomendando... Bueno... No recomendando... Pero... Si hay algún como tema... O algo de lo que les gustaría hablar... Escríbanos... Escríbanos... Eh... Yo creo que mañana ponemos historia... Mañana... Mañana subimos historia... Para decir... ¿Qué te gustaría? Tenía pensado... Algo de lo que me gustaría muchísimo hablar... Creo que es un gran tema... El... Eh... Tal cual todo lo que significa... Redes sociales hoy en día... Y sobre todo enfocado al tema del hate... Coméntenos si... Si les gustaría hablar... O sea... Como... Poder dialogar un poquito de ese tema... Si hay algo más de lo que les gustaría que escuchemos... Y ya... Eso es todo... Vamos a poner la cortinilla una vez más... Para hacerla... Nomás quiero despedirme de los que nos han escrito... Eh... Un saludo a Rocco... ¿Qué onda Rocco? A Dana Rocco igual... Ja... Rocco... Dana Rocco... Saludos... Dana Rocco... Es un gran álbum... A Sabrina Cam... Aquí más a Pao... Antón... A Majo... A Emi Escalona... Sigan su cuenta de... De... De poesía... Poesía Escalona... Eh... A Migue... Mariana... Mariana González... Que también tiene una cuenta muy chida... Que se llama Trazos de Vocal... Y también rápido... Mi recomendación última... Es un podcast... Que se llama Bonomía... De Nat Zamora... Esa es mi recomendación... Porque ya neta... No saben cómo nos ha apoyado en este pedo... Y... Escúchenlo... Es una tipaza... Tiene un álbum... Un álbum... Un podcast cabrón... Y esa es mi última recomendación... Y gracias a todos por vernos... Y por estar hoy en el helado lúdico... Muchas... Muchas gracias... Vamos a... Esta cortinilla la vamos a... Queremos que se les meta... Sin la chulla... Así que se les meta... Sí... Sin albur... Pero... A la cabeza... A la cabeza... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este... Muchas gracias por escuchar... ¿Qué pasó? ¡Gracias! Gracias por ver el video